¿Qué es el turismo rural? El turismo rural tiene por objetivo mostrar las principales características que tiene el turismo rural, la nueva forma de inserción, especialmente las que generan los urbanos y la gente que va de la ciudad al campo, como la respuesta que tiene la gente del campo de estos nuevos proyectos que transforman la realidad rural. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra. Creo que este congreso es muy importante para nosotros porque nos enseña sobre el turismo rural y podemos aprender más de eso ya que ahorita en la actualidad es el turismo rural. Estamos en una zona donde hay muchos pueblos rurales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ida Kimora. Y bueno, el congreso es muy interesante para mí. Me va a servir muchísimo para mi carrera y para todos los alumnos de la UTA. Espero que se la pasen de maravilla y pues, ¡bienvenidos! ¿Qué tal? Soy Alfonso Baños. Vamos a participar en este congreso. Nos parece muy importante reflexionar sobre lo que está aconteciendo en otras modalidades de turismo, como turismo rural, turismo de aventuras. Entonces, pues siempre es bienvenido a diferentes voces, diferentes gentes, gente de otros lugares que vengan a compartir su experiencia. Y bueno, ¿qué es lo que estaremos haciendo aquí en el evento? Soy Héctor Regalado, de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Y bueno, pues finalmente, una vez más, hay esta reunión internacional en turismo. Esto le da un regalce al trabajo de la universidad y nos congratulamos con ello de que estemos participando de la nueva cuenta en este tipo de eventos. Juan Gabriel Lávalos, coordinador de mantenimiento. Y bueno, la importancia de este congreso es que da la oportunidad a los alumnos de la Universidad Tecnológica de estar en contacto con jóvenes investigadores a nivel internacional. ¿Su nombre nuevamente? Juan Gabriel Lávalos. 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 Juan Gabriel Lávalos.